Y que pasaste a hablar y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Hector en Madrid Y vamos a continuar, seguimos en el mercado de la quinta temporada Y no vamos a hacer nada, vale, no vamos a hacer ningún fichaje Simplemente vamos a vender jugadores, López se va a quedar como centrocampista Y bueno, pues vamos a vender jugadores si llegan ofertas, no es así Tenemos un acuerdo para la venta de Sergio Díaz, pero bueno, Sergio Díaz sabéis que ha rechazado 4.000 ofertas Y va a rechazar 4.000 una, como mínimo A ver, uy, uy, pensaba que ya era mensaje de interrupción, pero no, todavía no Bueno, tenemos informes, vamos a llegar en el episodio de hoy, bastantes informes, vale, sobre los jugadores Rigen Que ya estuvimos viendo en el anterior episodio Y realmente no va a llegar ninguno, porque tenemos el equipo lleno Y no sé, si sale alguien igual fichamos, pero no sé, no sé, habrá que verlo Vamos ahora contra el City, vale, semifinales del torneo de la pretemporada Jugamos en el anterior episodio contra el Bayern de Múnich y contra el Manchester United Y hoy vamos con las semifinales y la final Y vamos a terminar este torneo de pretemporada Que en principio deberíamos ganar, no hay ninguna competición No hay nada, 2021 no hay nada Es el único año, ¿no? En el cuatrienio, digamos Siempre hay un año que está vacío Y ese año vacío, pues es este O realmente no, es un año vacío O es año de otra cosa, de otra competición El año previo al mundial, no, no El año previo al mundial es de Copa Confederaciones ¿No estamos jugando a la Copa Confederaciones? Sí, hemos jugado a la Copa Confederaciones ¿Qué estoy hablando, tío? Claro, hemos jugado a la Copa Confederaciones con la selección Y es por eso que el torneo de pretemporada lo estamos jugando más tarde No he dicho nada, ¿vale? No he dicho nada, tío Estoy aquí que no sé en qué estoy pensando Hemos ganado al City y nos tocará enfrentarnos al United en la final Veremos qué tal Veremos si no se complica mucho, ¿eh? Pero el United va a dar guerra, ¿eh? Seguro Y hablando de guerra, tenemos ahí a Guerra Que no es guerra, pero bueno, es Guerra 77 de media, lateral derecho Se va a acercar en el puesto lateral suplente en cualquier momento, ¿vale? Máfeo tiene ya 24 años Tiene 82 de media, que tampoco es mucho Así que Guerra, en cualquier momento Va a aparecer por ahí muy fuerte Bueno, aquí tenemos muchas cosas Klaus la de Mugou pagada Antoine Mugou Y nada, tío, pues a ver si se va A ver si se va Mugou A ver si... No sé El Manchester United duda entre Maldonado y Martins Pues... Que se olviden de Maldonado Porque... Maldonado de aquí no se va Maldonado es jugador sacado de la cantera Y jugador que se la saca Sacado de la cantera Y que se la saca en los partidos Y Maldonado se va a quedar aquí hasta el final de la serie Porque además tiene 19 años A ver... 20, tiene 20 Tiene 20, pero vamos 19-20 ya me dirás 19-20 ya me dirás Se va a quedar aquí hasta el final de la serie 100%, vaya Porque quedan 10 temporadas Hasta los 30 aguanta Pero hasta los 30 aguanta Pero vamos Perfectamente Se ha lesionado a Porto Ha marcado Isco Se ha lesionado a Bailey Estamos ganando a United esta final Y no sé si vamos a ganar Bailey en el United Smalling expulsado Y victoria, victoria Bailey en el United También por ahí Carvajal Y sinceramente no sé si hago un jugador más en mi equipo Pero bueno, un par de jugadores ahí que tiene el United de nuestro equipo Un par de descartes en nuestro equipo Mejor dicho Tenemos ahí ya... Vale Interrupción Vaya, no me lo esperaba Interrupción de Mugou Todavía Sergio Díaz puede que se vaya No lo sé El rendimiento, no sé qué Y Laporte 6 semanas fuera Pues igual no llega a Supercopa No, no, es que no llega ni de coña Sale senado un mes y medio 6 semanas, tío Laporte fuera 6 semanas Mes y medio Y... Bueno, pues es lo que hay, tío Oferta por maldolado a United Sí, a United Casi 100 millones quieren pagar por él Es que Maldonado no tiene precio Es que Maldonado no tiene precio Oye, United apuesta muy fuerte por mi equipo, ¿no? Se ha llevado a Carvajal, se ha llevado a él No sé si se ha llevado a alguien más Seguramente sí Y ahora busca a Pulisic 65 millones Laporte casi 90 Maldonado 100 No sé qué le pasa a United con mi equipo Pero apuesta muy fuerte, tío, por mi equipo Y pierde contra nuestro equipo Y pierde contra nuestro equipo, tío Es increíble Bueno, United que busca jugadores en el mejor equipo, tío Busca los descartes en el mejor equipo Lo que pasa es que está ahora mismo intentando fichar a jugadores que no son descartes Así que no los voy a vender, evidentemente El entrenamiento ahí va A su ritmo Y nosotros esperando Nosotros esperando a que llegue esa Supercopa de España contra el Deport O a que lleguen ofertas, oye, para ver algo, ¿no? En estos días que estamos avanzando No, parece que llegue nada Sí, oferta por Dybala, tío Dejadme a Dybala tranquilo Dejadme a Maldonado A Pulisic, a Laporte Y preocupados De jugadores transferibles Que no son pocos Sergio Díaz Sigue ahí en espera No sé cuándo va a aceptar o rechazar Si vas a rechazarla, por lo menos rechazala ya No me tengas aquí esperando He encontrado cuánto podía de Italia Rueda de prensa Y el otro, ¿qué es? ¿Qué ha rechazado? Pero a este jugador, ¿qué le pasa? ¿Cuánto tiempo se va a pensar la oferta? Oye, yo no entiendo nada Yo no sé cuánto tiempo se va a pensar la oferta de Sergio Díaz ¿Cuánto tiempo lleva el tío negociando? Desde el principio del episodio, prácticamente 29 de julio Pero espérate, esto no está bien, ¿no? 29 de julio 29 de julio no puede ser Si lo de Gera acaba de llegar, día 30 No sé Gera Oferta de cesión del Lorient Vale Problema de esto No vamos a poder entrenarlo y tal Pero bueno Va a tener minutos Va a tener partidos Y eso es al final lo más importante Además es un jugador que sacamos el equipo Dejamos el equipo un poco más liberado Que ahora mismo tenemos muchísimos jugadores En plantilla ¡Sergio Díaz vendido! ¡Aleluya! 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 Tío Vendemos a Sergio Díaz ¿Después de cuánto? Yo creo que desde el principio queremos vender a este jugador ¿No? Por fin 10 millones y medio 8 y medio Que nos quedamos 8 y medio que no nos sirve de nada ¿Vale? Pero la cosa es sacar al jugador Tío, hemos liberado un hueco Eso se agradece Y ahora pues hemos liberado un hueco Que podemos aprovechar para fichar a un jugador Un jugador Llamado Sancho Carvajal Venga, vamos a ir a por Sancho Carvajal Vamos a ir a por Sancho Carvajal ¿Por qué? Porque es un jugador sacado de nuestra cantera Y es un jugador bueno Es un jugador Mira, os voy a ser sincero Ahora mismo no es el potencial que tenía Pero vamos a confiar en que era buen potencial ¿Vale? En que era un potencial máximo Y vamos a traerlo de vuelta 5 años de contrato Me aceptas, ¿verdad? Sin problemas Salario recomendado Lo de salario recomendado no hay que fiarse Porque ya visteis lo que pasó la última vez A ver cuánto me pone O no me pone nada No me pone nada y lo tengo que poner yo Pues vamos a ponerle 10.000 Vale, vamos a ponerle 10.000 Y le vamos a poner 120 de primera vez de contrato ¿Vale? Vamos a asegurar Vale, vamos a asegurar Y traemos a Sancho Carvajal de vuelta Bien Por cierto, aquí hay jugadores De los que ya podemos ver media 68-19 Aquí Central Brasileño Liga francesa Thiago Silva Un poco bajo Aquí tenemos a Uf No sé si es Quilinio o Barzali Aquí a Miranda Este no sé yo si es Thiago Silva Está muy flojo para ser Thiago Silva Este de aquí es muy flojo para ser Thiago Silva No creo que este sea Thiago Silva Y si lo es Me extraña Sale muy flojo Tenemos aquí a Peter T Godin también Bastante flojo Tío Muy flojo Muy flojo Godin también Marquisio Si no me equivoco Este Este es Filipe Luiz Este no es Filipe Luiz Ni de coña Este no es Filipe Luiz Ni de coña Igual que ninguno de estos dos Es Company Bueno quizá este de 64 Pero este ni de coña Pues bueno Pues me extraña Que este sea el de Felipe Luiz Me extraña que este sea El de Company Este el de Godin O este el de Thiago Silva La verdad Salen bastante flojitos Me gustaría traer al de Pepe Vale jugador ha fichado Hace poco por el club Pues nada Pues nos olvidamos de Pepe Y si tengo que elegir entre Rodrigo Modesto Santos Magal Magallanes Y Marco Macheda Pues me quedo con este Me quedo con el brasileño Me quedo con el Rillen De Miranda Porque es un año más joven Básicamente Tienen la misma media Vamos a ir a por el tío Vamos a delegar la compra Venga vamos a delegar la compra Iniciar la oferta ahí En 10 millones Venga 10 millones clavados Vamos a iniciar en 10 millones Y no ofrecer más de 16 200 Venga 16 200 Me parece una cifra Aceptable Que es un poco caro Pero bueno es un central aquí Para traerlo Además el lesionador a Laport No nos vendría Nada nada mal Tenemos partido contra el Deport Además este jugador Vendría ya como quinto central ¿Vale? Eso es algo bastante positivo ¿No? Porque Laport se acaba de lesionar Es que Nos sirve para ya Es que si lo fichamos Nos sirve para ya Porque Vallejo Pasaría al titular Como estáis viendo ya Y Este jugador Ocuparía su lugar Dentro del suplente Marca Isco Y se lesiona al Gea Un comienzo así un poco raro ¿No? Marca Isco Se lesiona al Gea Marca Harry Kane Y la clave es dejar sentenciada La Supercopa Porque después del partido de vuelta Tenemos la Supercopa de Europa Vale Kane ha marcado dos De Bruyne ha marcado el cuarto Esta era la clave ¿Vale? Dejar sentenciada la Supercopa En el partido de vida Porque en la vuelta Van a jugar los suplentes Es así Tenemos la Supercopa de Europa Contra el City Y evidentemente La Supercopa de Europa Pues hay que ir con todo Y vale Ha hecho el quinto 5-0 Dejamos sentenciada La Supercopa de España Y en el partido de vuelta Jugarán los suplentes Era el objetivo Tenemos aquí a Igor Cardoso Claro Pensaba que Igor Cardoso Tenía un poco menos de media Ha subido Ha subido Ha subido De hecho Cardoso Ha empezado el episodio Con 73 y media Ya va por 75 Ha subido Ha subido ¿Vale? Hombre Traer ahora Al Riyan de Miranda Pues cortaría un poco La progresión de Igor Cardoso Pero bueno Al fin y al cabo Igor Cardoso puede salir Traspasado ahora mismo Y el Riyan de Miranda no Bueno Traspasado no Cedido Cedido El Riyan de Cardoso Que además No tiene el potencial máximo Igual El Riyan de Miranda sí No lo sé ¿Qué ha pasado aquí? Nuestra oferta Era demasiado baja ¿Cómo que era demasiado baja? No jodas, tío Igor ha cedido ¿Vale? Ha aceptado la cesión Es para celebrarlo esto Esto de que haya aceptado la cesión Es para celebrarlo Pero tampoco nos vamos a venir arriba Pues el Riyan de Miranda, tío Me ha sorprendido, eh Uf No esperaba No esperaba un rechazo, tío De 16 millones Por un jugador de 10 millones de valor Y tal 20 años que tiene No sé, no sé No sé, no sé, no sé Ah, que le ha parecido No me jodas Que le ha parecido demasiado baja Los 10 millones de inicio Mira, es para reventarlos, tío En serio Es para reventarlos, tío Es para reventarlos Es así Es para reventarlos Vamos a ponerle de inicio Venga, de inicio Le vamos a poner 11 millones Vale, y nos vamos a ofrecer Ahora por el Riyan de Bazagli Más de 16 Vale Lo vamos a dejar ahí Lo vamos a dejar ahí Y ahora cuando vuelva Poder negociar con el de Miranda Intentaremos negociar otra vez Rechazamos aquí todo esto Y vamos a ver Por cierto Vamos a ver el potencial De Sancho Carvajal Porque yo lo he traído de vuelta Pero Pero no he mirado nada No, sobre él Y Sancho Carvajal Lo vamos a buscar por nombre Porque vaya Sancho Carvajal Demuestra tener Demuestra tener un gran potencial Esto es un potencial De entre 81 Y 85 Creo o algo así No es No es un gran potencial Ni mucho menos Es un gran potencial Vamos a reservar a Vallejo De cara al partido Contra el City Vamos a quitar la baranda aquí Que no sé qué hace Bueno, sí Ha salido Guerra Y se ha quedado el hueco libre Y ya estamos listos La verdad Por cierto Yacoponi se va a quedar Seguramente como tercer portero Porque Está Neuer Pero Es que Neuer Tendría que haber salido Hace tres temporadas O así Más o menos No lo sé Estamos en la quinta ¿Cuánto lleva Neuer Transferible o Messi? Pues mucho Demasiado Más lo que me gustaría Vamos a jugar con Cardoso Vamos a jugar el partido de vuelta Y oye Pues si no viene ningún central Tampoco sería el problema Tenemos a Cardoso Tenemos a Cardoso Tío Estaba un poco flojo al comienzo De hecho Cardoso subió La pasada temporada Del primer equipo Porque nos hacía falta un central Y Bueno pues poco a poco Pues ha ido subiendo su media Tiene ya 75 Tiene potencial De toda una joven promesa Que es el segundo mejor potencial posible Oye No se lo puede pedir mucho Marca Rousillon Para el deportivo Méndez Falla un penalti No es una buena presentación Del equipo suplente Perder contra el Depor Ahí ya Mejora un poco Dolberg Mejora un poco Pero no termina de ser Perfecto Lo vamos a pasar Lo vamos a pasar Porque es una supercopa Es un partido de vuelta El Depor Pues se tendría motivado Con la intención de remontar Quizá Se lo vamos a pasar al equipo Porque era un partido fuera Pero no me ha gustado mucho No me ha gustado mucho La actuación del equipo suplente Vamos a entrenar Vamos a entrenar Pues no sé Vamos a entrenar La verdad Rien de Luka Modric Tío Patric Patric Rog Patric Rog Rien de Luka Modric Y que tiene potencial máximo Tiene potencial máximo Este jugador Este jugador hay que tenerlo Muy muy en cuenta Y por eso Lo vamos a entrenar Tío Lo vamos a entrenar Porque va a tener Importancia en el equipo Seguramente Dos mensajes Premio del torneo Y algo más ¿Qué más? Me he hecho una recomendación Nada Son mensajes Tío Paso En serio Paso Otra cosa Es que nadie ha bajado de media Voy a ver los dos aquí ¿Vale? Para asegurarme No, efectivamente Nadie ha bajado de media aún Voy a estar atento Hasta el final del mercado Por si alguien baja de media Voy a estar atento Hasta el final Porque si alguien baja de media Pues Igual hay que cambiarlo Hay jugadores Que están ahí ya Cercanos a la treintena Juega Llorente ¿Por qué juega Llorente? ¿Por qué juega Llorente? Porque es el sustituto natural Pero no me he dado cuenta De que Casemiro estaba sancionado Supercopa Europa Contra Manchester City Fuera Porque el City es campeón de la Champions Y diva la marca de penalti Y diva la marca de penalti Uf Vemos por ahí a Kylian MAP Kylian Kylian podría ser interesante A ver Jesús también City Interesante Tienen por ahí a Toni Kroos Y tiene a Barclay Barclay que marca Al minuto de salir al campo Prórroga Prórroga Por ese gol de Barclay Maldonado está en el campo Maldonado nos puede dar la Supercopa Maldonado Todos confiamos en ti Maldonado 20 años Solucion Solucionalo No, 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 no No, no, tío En serio Estamos eliminados Porque Barclay ha marcado gol Al minuto de salir al campo Y ya A partir de ahí No ha pasado nada Nada de nada Pues muy bien Pues muy bien Muy bien Maravilloso Perdemos la Supercopa de Europa No me gusta Pero Era algo que podía pasar El City es muy buen equipo Y el City jugaba en casa Ahora saltará el típico La Supercopa de Europa Si juega en campo neutro Sí, ya Pero en el FIFA no En el FIFA Y en la simulación No ¿Vale? Jugando sí Bueno, jugando realmente da igual Si juegas en casa afuera Realmente da Es que da absolutamente igual Pero en la simulación No da igual Y en la simulación Por mucho que sea neutro O que Tuviese que ser neutro No lo es Vemos aquí una oferta Por Marco Llorente Del Liverpool Marco Llorente Que va a salir del equipo Iniciar la oferta en Venga, sí 25 millones Vamos a pedir Y no venderlo Por menos 21, 200 ¿Vale? Así por molestar un poco Vale, Marco Llorente Parece que va a salir Si no hay ningún problema Y si no rechaza aquí Mil ofertas Vale Claro, el cambio Me ha quitado Que se me hubiera puesto Marco Llorente Porque Ceballos No es medio centro defensivo No No lo es realmente Ofecto por Mafeo De cesión No, no la veo No, no lo veo Pero Mafeo Tampoco es que me convenza mucho No me convenza mucho Porque tiene ya 24 años Tampoco tiene una medida De la hostia A Mafeo le he quedado poco En el equipo A Mafeo le he quedado poco En el equipo Y Guerra Va a ser su sustituto Y al final Siempre van a ser los sustitutos Los jugadores que ya tenemos En el propio equipo Siempre jugadores de la cantera O jugadores que fichemos así Jóvenes como los fichajes Que estamos haciendo ahora Estamos teniendo una política De fichajes ahora Como la del Madrid En la vida real Es que llevamos temporadas Varias temporadas Desde que fichamos a Kane y a Dybala Si no recuerdo mal En la misma temporada Llevamos ese entonces Sin traer un fichaje Y tocho Es que llevamos Bueno, De Bruyne, ¿no? De Bruyne Bueno, De Bruyne Fue un cambio por Kroos Realmente Quitamos a Kroos Y trajimos a De Bruyne, ¿no? Pero... No sé, tío Creo que estamos haciéndolo bien Me gusta como lo estamos haciendo, tío Marco Macheda Catorce millones y medio Vale Vamos a aceptarlo Vamos a aceptarlo Y ahora tenemos la posibilidad De negociar con el jugador Pero antes Antes Creo que podemos volver a negociar Con el Rillen de Miranda Delegar compra Vamos a dejarlo ¿Veis? Con estos jugadores, por ejemplo No sé si un con opción de compra Sería la hostia Pero como no existe Y de hecho sería increíble Fichar al jugador Y dejarlo cedido en el mismo equipo Cosa que se puede hacer en otros juegos Football Manager Football Manager, sí Y vamos a... Venga, vamos a ofrecer aquí Venga, 12 de inicio Para que no se enfaden Y 18 Venga, vamos a poner 18 Vamos a poner un poco más Y a ver en cuánto se puede cerrar Este se ha cerrado en 14.500 A ver cuánto se puede cerrar el de Miranda Y a ver a quién traemos de los dos Pero no vamos a dedicar Muchos más episodios De esto no vamos a dedicar Más episodios al mercado Lo que tengamos que hacer Lo vamos a cerrar hoy Oferta por Cardoso ¿Veis? Esto es lo que decía Cardoso Puede recibir una oferta de cesión Y se puede ir cedido Y ahora, pues es cuando entra Uno de estos jugadores O el Riyan de Miranda O el Riyan de Barzagli Creo que es Barzagli O Chiellini No sé cuál de los dos es Creo que es Barzagli No estoy seguro Pero vamos Que me estáis entendiendo Perfectamente Marco Maceda Riyan de Barzagli O de Chiellini Quiere iniciar la negociación Espera un poco A ver si puedo llegar Al partido del Celta Y tenemos lo de Miranda Y ficto Miranda O si no llegamos a un acuerdo Pues ficto al Al otro Vale, acuerdos por 18 millones Uhhh No sé yo, eh No sé yo, eh No sé yo No sé No sé yo, tío Tiene un año más Tiene un año Uff Este cobra muchísimo más, eh 43.000 de sueldo Y este 21.500 Vente para acá Claro Igual es que este es el Nápoles No le hace falta tanto el dinero Además este jugador cobra bastante Vamos a por Vamos a por el Riyan de Miranda, vale Es un año más joven Y podría venir Podría encajar mejor en el equipo Quizás Vale, pues este jugador Jugador joven Va a ser el quinto central, vale Durante esta temporada Porque no puede salir cedido Y oye Pues un jugador interesante Promesa Igual pide un poco más No Promesa con 76.500 Es que Con el equipo que tenemos Es que es eso Es que es eso Es que viene a ser La promesa Viene a ser El quinto central Va a cobrar casi lo mismo Que está cobrando ahora mismo el otro, no El otro cobra 43.000 Este viene Va a cobrar 46 Pero Estás viniendo al Madrid Ese viene de que vas a cobrar más Si el otro de 43 viene al Madrid Pues seguramente va a cobrar 60.000 O algo así Es la realidad Vamos contra el Celta Y con ese fichaje Con el Riyan de Mira Voy a mirar Voy a buscar aquí el Ini Voy a ver si el Ini se ha retirado Y si no se ha retirado aquí el Ini Pues confirmamos que es el Riyan de Barzagli Porque estoy aquí Estoy aquí que no Que no lo sé Que el Ini no se ha retirado Es el Riyan de Barzagli ¿Vale? ¿Todo claro? Bien Pues Marco Llorente vendido Otro más Otro más que se va afuera Otro por el que sacamos un gran beneficio Y de hecho Si nos vamos aquí Vamos a poder ver Las ventas que tenemos en este mercado Hemos vendido a Marco Llorente Por 25 millones Hemos traído por 18 Un jugador que dentro de unas temporadas Va a valer 100 Así Fácil Seguramente Hemos también vendido a Hakimi Hemos vendido a Sergio Díaz Hemos cedido a algunos jugadores Y hemos traído 4 jugadores gratis Hemos recuperado a 3 2 de la pasada temporada Y una de esta que es López Y hemos fichado al Riyan de Luka Modric También gratis Porque estaba como agente libre Creo que estamos haciendo un mercado muy bueno Apenas hemos hecho gastos Hemos vendido bien A jugadores que no servían ya Y solo nos ha faltado ganar la Supercopa Europa Para cerrar un verano Y un mercado perfecto Vamos a jugar contra el Celta ¿Vale? El último partido del episodio Y con esto lo vamos a dejar ¿Vale? Dejaremos ahí un último episodio Con unos pocos días finales de mercado Pero si nadie baja de media No va a haber ningún cambio de última hora Igual sí Igual si Casemiro que tiene 29 años creo Baja de media Pues igual le buscamos un sustituto Pero si no hay nada Nos vamos a quedar con esta plantilla Y será la plantilla durante toda la temporada ¿Vale? Si a mitad de temporada alguno baja Se mantendrá hasta el final ¿Vale? ¿Cuántas más temporadas vamos a hacer? Una pregunta que mucha gente se hace Yo mismo la hago No sé cuántas temporadas vamos a hacer ¿Vale? Disfrutemos de la quinta Y ya veremos ¿Vale? Mucha gente me lo pregunta Vamos a disfrutar de la quinta temporada Y ya veremos ¿Vale? Y ya veremos qué pasa Porque no lo sé Ni yo Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks ¡Adiós!